Hola y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico, podéis ver en título y miniatura que traemos el unboxing del Funko del mes de diciembre, Funko que le regalo yo al cámara y que ya os aviso, creo que me he portado bien, creo que viene un Funko bastante especial, ya que él el mes pasado pues me regaló un Funko, el de Gore que me moló un montón y dije bueno pues me tendré que portar bien, entonces pues he comprado un Funko que creo que más que ser así top creo que es especial, os aviso ya, especial de navidad y estoy convencido que le va a molar un montón, así que vamos allá con el unboxing del Funko del mes de diciembre. Bueno, vamos allá, ya sabéis cómo funcionan estas cosas, tengo aquí la caja vacía, haremos 1, 2, 3 y la caja aparecerá llena con el Funko, así que 1, 2, 3. Aquí lo tenéis, este precioso Funko de Starlord en versión navideña de este Holiday Special de Marvel Studios, os diré ya, ¿y por qué esto es especial? Pues bueno, al final el personaje de Starlord siempre será especial para el canal porque pues fue la máscara que encontramos para empezar a hacer nuestros vídeos y desde entonces pues se ha quedado un poco todo, ¿no? El tema de Señor Lord, la máscara, el canal, bueno, se identificó durante un tiempo con esto y al ver que estaba este Funko en versión navideña de este especial, que por cierto al cámara le gustó que hizo James Gunn sobre los Guardianes de la Galaxia, pues bueno, consideré que tenía que ser el regalo o el mejor regalo posible que le podía hacer en estos Funkos que nos regalamos él y yo y creo que es un Funko que oye que está muy bien, es un Funko muy sencillo, es más el detalle especial y bonito, emotivo que le hago a él porque le quiero un montón. Vamos a la mesa y os lo enseño. Bueno, primero con la caja, como siempre, pues bueno, podéis ver que es una caja de Funko normal, lo único que sí que os puede interesar, pues bueno, son el resto de Funkos que hay en la colección, que son precisamente los que aparecen en la peli, aunque faltaría Roque, tenemos a Groot, a Starlord, a Drax y a Mantis en este, como digo, especial Guardianes de la Galaxia de Navidad. Vamos a lo que es el Funko de Starlord, vamos a hacer este pequeño cambio, aquí lo tenéis, podéis ver que lleva un regalo en la mano y también una de las cosas que más llama la atención es que lleva este gorro. Deciros que el gorro, pues bueno, es un poco así rugoso, que parece que esté el pelo, está bastante bien logrado, Funko de Marvel, entonces tiene la cabeza con él, con el muelle y vamos a ver un poco lo que es el cuerpo y es este traje rojo que lleva Starlord, estos pantalones granates y la camiseta granate también, con las botas, los detalles de la chaqueta, la verdad es que están súper bien, aquí está y lo que llama la atención, pues bueno, como digo, es ese regalo que llevan las manos. En la parte de la cabeza, pues podemos ver cómo hay, no quiere, vale, la barbita que está pintada y demás, los ojos, un poco de pelo que sale aquí en la parte de las patillas y lo que es el gorro de Papá Noel con la guirnalda y todo, un Funko, ya os digo, bastante conseguido, muy simple, pero creo que está muy 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 bien conseguido este Funko de Starlord, especial Guardianes de la Galaxia, especial de Navidad. Y nada más, hasta aquí el vídeo del unboxing de hoy, si os ha gustado, pues bueno, decidnoslo en comentarios que os ha parecido el Funko y si sois nuevos o nuevas por el canal, os vamos a dejar enlace a otro tipo de contenido por si le queréis echar un ojo. Os damos las gracias y nos vemos en próximos vídeos.